En diciembre del año pasado se lanzó ITER SX2, un emulador de PlayStation 2 para Android completamente gratuito traído por Talred. Y ya desde su primer build resultó ser mucho mejor que su mayor competencia Damon PS2. Funcionaba mejor, repito nuevamente, es gratuito, de código abierto y no incluye publicidad. El tiempo ha pasado y el emulador ha mejorado muchísimo y seguramente continúe mejorando en el futuro. Como vieron en el título del video, esto va a ser una guía desde cero para aquellas personas que quieran empezar a usarlo desde ya. Y esto lo hago porque a día de hoy me siguen llegando muchísimos comentarios en el video que hice hace 3 años ya de la guía de Damon PS2. Eso quiere decir que hay gente que todavía usa Damon PS2 o lo que es peor aún, no sabe de la existencia de este emulador. Por supuesto que cada cual es libre de usar el emulador que más le guste, pero en mi opinión si es gratis, funciona mejor y se actualiza regularmente, yo me quedaría con ITER. Espero que estén todos muy bien por ahí, Cristian nuevamente los saluda por acá y en este video vamos a hacer la guía más unos pequeños trucos de ITER SX2. Primero que nada y antes de empezar tengo que hacer unas pequeñas aclaraciones. No voy a compartirles archivos de BIOS ni de juegos, porque como es de público conocimiento la plataforma no lo permite. Y de hecho ya recibí una advertencia por parte de YouTube por este mismo tema. Si tienen algún problema con este tema recuerden que tenemos una comunidad en Discord que los puede ayudar. Y lo otro es en cuanto a los requisitos del emulador, estamos hablando de PlayStation 2, por lo cual el emulador requerirá un celular con una potencia razonable. Según Talred, su desarrollador es recomendable un Snapdragon 845 o equivalente en adelante. Esto significa 4 núcleos Cortex A75, procesadores con 2 núcleos como por ejemplo la serie 700 de Snapdragon va a costarle un poco más, ya que no podremos usar una opción llamada Multithread BU, la cual ayuda muchísimo en el rendimiento. Ahora, esto no quiere decir que el emulador no vaya a funcionar en procesadores más modestos. De hecho en YouTube pueden encontrar pruebas de juegos en por ejemplo un Snapdragon 660, un procesador de gama media del año 2017. Así que esto de los requisitos es un poco relativo y dependerá enteramente del juego que quieran emular. Porque en este emulador no todos los juegos funcionan de la misma forma y algunos requieren algunos ajustes específicos. Ahora sí, aclarado todo eso, vamos a comenzar de una vez. Lo primero que tenemos que hacer es, por supuesto, descargar el emulador y lo vamos a hacer directamente desde la Play Store buscándolo por su nombre. Una vez instalado lo abrimos y nos aparecerá el siguiente mensaje de bienvenida, donde tendremos que ir pasando por diferentes páginas para hacer la configuración inicial del emulador. Así que acá le damos a Siguiente y pasamos a una pantalla de preguntas frecuentes, que en resumidas cuentas les dice lo que yo les comenté en las aclaraciones de este video. Siguiente nuevamente y acá tendríamos que seleccionar un perfil general para el emulador. O sea que esta sería la configuración global del emulador. Dependiendo si tenemos un procesador gama media para arriba, seleccionamos el perfil Optimal Safe Defaults. Y si en cambio contamos con un procesador más modesto, seleccionamos el segundo, Fast and Safe Defaults. También desde esta pantalla pueden cambiar el idioma del emulador. Le damos una vez más a Siguiente y acá es donde el emulador nos va a pedir la BIOS. Acá tienen que buscar en la carpeta donde tengan sus archivos BIOS y van agregando los archivos. Y de preferencia usen BIOS europeas para que los juegos les queden en idioma español. En la siguiente pantalla nos va a pedir una carpeta donde estarán nuestros juegos. También si quieren pueden seleccionar más de una ubicación. Le damos a Siguiente por última vez y listo, ya tenemos nuestro emulador con la configuración básica hecha. Solo nos queda darle a finalizar. Después de unos segundos y dependiendo de cuántos juegos tengamos para escanear, veremos la pantalla inicial de ITER SX2 con nuestros juegos listados. Así que ya podríamos empezar a jugar desde ya, pero lo ideal es que toquemos algunos ajustes antes. Les recuerdo nuevamente que la configuración puede variar muchísimo dependiendo del juego. Así que lo que vamos a hacer ahora es ver los ajustes y les voy a explicar brevemente qué hace cada cosa. En la parte superior izquierda vamos a las tres líneas verticales y de ahí se va a desplegar un menú con muchísimas opciones. Lo que nos interesa ahora es ir a Ajustes de Aplicación. Ahí es donde vamos a encontrar los ajustes globales del emulador. Y la primera pestaña que nos muestra es la llamada General. Acá por defecto viene marcado el arranque rápido que nos saltea la BIOS. Luego tenemos lo de habilitar código de parches que de momento lo dejé desactivado. Lo que sí vale mucho la pena de activar es la opción llamada Guardar Estado al Apagar, que nos va a permitir retomar el juego justamente donde lo dejamos. Extender área del recorte dependerá si tienen notch o no. En mi caso lo dejé desactivado. Luego el ajuste de orientación de pantalla es si quieren jugar en horizontal o vertical. Yo lo dejé en Ajustes del Sistema porque tengo para que rote automáticamente. El idioma ya lo vimos. Luego tenemos para cambiar el tema del emulador, pero lamentablemente solo tenemos dos opciones, claro y oscuro. Luego más debajo tenemos un apartado llamado Visualización en Pantalla. Y esto es completamente a su gusto. Si son como yo y les gusta ver el rendimiento a tiempo real del emulador, dejen estas opciones marcadas. Y si no, bueno, vayan variando y buscando las opciones que a ustedes más les parezca. Ahora pasamos a la pestaña llamada Sistema y acá sí que van a ver ajustes muy, muy importantes. En el apartado Rendimiento van a tener la tasa de ciclo EE y salto de ciclo EE. Y solo para que lo sepan, eso de EE es la sigla del procesador de PlayStation 2 Emotion and Shine. Les recomiendo que a estos ajustes los dejen como vienen, es decir, en 100% y normal respectivamente. Ahora bien, si encuentran juegos que van muy lentos, prueben combinaciones negativas de la tasa de ciclo con un nivel moderado de underclock. Les voy a dejar en pantalla un ejemplo perfecto que encontré hace poco y van a ver como esto de verdad ayuda muchísimo a mejorar el rendimiento en ciertos juegos. ¡Vamos! El modo control de afinidad de momento lo vamos a dejar desactivado. El siguiente ajuste es llamado Multihilos VU1. Actívenlo solo si cuentan con un procesador gama media alta en adelante. Si no, desactívenlo. Esto es lo que les comentaba al principio sobre los procesadores de 4 núcleos. Luego en el apartado Control de Velocidad pueden desactivar el límite de cuadros por segundo. Cosa que no se las recomiendo para nada porque el juego va a funcionar súper rápido. Para acelerar o desacelerar el juego tienen las opciones que están debajo. La opción llamada Turbo es para acelerar la velocidad del juego. Y luego tienen la opción de Cámara Lenta. Acá pueden ajustar los porcentajes que desean. Y para que estos controles aparezcan en pantalla tienen que ir al apartado de Controles del emulador y activar la opción Tool Turbo y Tool Slow Mo. Y también si quieren pueden mapear estos controles directamente en el Gamepad. Esto puede resultar muy útil para aquellos juegos que tengan cinemáticas que no se pueden saltear. Ahora nos quedan los ajustes que quizás más se les hagan familiares. Vamos a la pestaña de Gráficos. Acá vamos a poder seleccionar la API gráfica que por defecto viene con OpenGL. Y acá no hay un ajuste ganador o uno mejor que otro. Van a tener que ir variando. Algunos juegos van mejor con OpenGL, otros van mejor con Vulkan y otros van iguales con ambos. Yo de momento lo voy a dejar con Vulkan. Lo que sí es importante de aclarar es que en algunos juegos puntuales como ICO es necesario jugar con Software. Ya que ese juego tiene glitches con cualquier otra API. También les puede pasar que en alguna parte de un juego les presente glitches gráficos que solo se pueden solucionar cambiando a Software. Luego tenemos para escalar la resolución y acá nuevamente tengo que aclarar algo. Les dije que bajaron la versión de la Play Store para que así siempre tengan el emulador actualizado. Pero en este momento hay una función de escalado que solo está disponible en las versiones alfa del emulador. Si quieren descargar estas versiones alfa tienen que hacerlo directamente desde la web oficial del emulador. Y con esta función podríamos usar escalados intermedios, es decir 0.5, 0.75, 1.5x y así sucesivamente. Es una función muy muy interesante que de momento no está incluida en la build oficial pero que llegará eventualmente. Y bueno con respecto a este ajuste dependerá enteramente del juego y de su hardware. Los juegos ya a 2x de resolución se ven muy bien en una pantalla de 6,7 pulgadas. Luego tendremos filtros bilinear, trilinear y otros más que dejé por defecto porque sinceramente no sé bien que es lo que hacen. Como este llamado modo hardware download. Que no había visto hasta ahora y la verdad no noté demasiados cambios modificando estos ajustes. Lo que si pueden subir si quieren es el filtro anisotrópico hasta x16. Especialmente útil si usan texturas personalizadas. Luego en el apartado pantalla de juego podemos configurar la relación de aspecto. Y acá nuevamente es a su gusto. Hay algunos juegos como God of War, el Shadow of the Colossus que ya tienen dentro de sus ajustes, o sea los ajustes del mismo juego, soporte para 16 novenos. Y en esos casos en particular activando los 16 novenos acá en el emulador y en el juego los resultados son muy muy buenos. Pero si no es el caso los juegos se van a ver más estirado de lo normal y ni hablar se usan la opción estirar pantalla. Luego tenemos la relación de aspecto para las cinemáticas de video. Acá lo dejamos apagado. Luego tenemos dos ajustes más para activar parches de pantalla ancha y otra cosa llamada sin intercalado, que no estoy seguro a lo que se refiere. Pero en mi caso los parches de pantalla ancha no me funcionaron, siempre los juegos se me veían super estirados. Así que dejé ambas opciones desactivadas. También tenemos para habilitar el V-Sync, es decir sincronizar los FPS con la tasa de refresco de nuestra pantalla. Y esto es mejor mantenerlo desactivado, ya que vamos a jugar en lo posible máximo a 60 FPS. Luego vamos a tener unos controles para hacer zoom y estirar la pantalla en nuestros juegos. Estas opciones sinceramente no las he usado demasiado. Más adelante en la parte de post procesado vamos a tener unos filtros CRT, es decir como las televisiones viejas de tubo. Vamos a tener unos cuantos a disposición y esto por supuesto también dependerá de sus gustos. Hay un shader muy interesante llamado el FXAA, ya lo hemos visto en otros simuladores como el PPSSPP, y ayuda bastante a suavizar la imagen y se obtiene un resultado mejor. Si la potencia de su celular se los permite, les recomiendo que lo activen. Eso sí, actívenlos y van a jugar a una resolución mínima de 2X. Más adelante tendremos algunos controles para modificar el brillo, contraste y saturación. Y finalmente hay una opción muy interesante para reemplazar texturas, que hasta el momento de hacer este video no sabía de su existencia en esta versión de Android. Sí sabía que se podían aplicar texturas en PCSX2, o sea, esto es un port de PCSX2. Voy a investigar un poco más sobre este tema y si veo que vale la pena, haré un video al respecto. Como ya lo hemos hecho con texturas para otros emuladores. En el apartado de audio no hay nada que resaltar ni modificar. En la parte de Memory Cards podremos agregar una Memory Card e intercambiar Memory Cards como se hacía en la consola original, del puerto 1 al 2 y viceversa. Luego tendremos la lista de juegos por si queremos agregar o eliminar alguna ruta nueva. Tendremos para seleccionar y agregar BIOS. Y finalmente tendremos el apartado de avanzado, con una barbaridad de opciones como están viendo, de las cuales no vamos a hablar en este video. El único ajuste que sí les voy a recomendar que activen, sólo si usan Vulkan, es el llamado Presentación de Hilado. Nuevamente repito, este ajuste sólo actívenlo si usan Vulkan. Los demás ajustes de este apartado déjenlo tal cual como están y no modifiquen nada. Como pudieron ver, el emulador cuenta con una barbaridad de opciones, por lo tanto es imposible que les recomiende una configuración ideal. Ya que eso no existe. Hay muchísimos factores a tener en cuenta como su celular, el juego que quieran emular, su capa de personalización, su versión de Android y varias cosas más. Hay algunas opciones que no vamos a ver como la de los controles, ya que son súper intuitivas y fáciles de usar. Es más, si usan un gamepad como es mi caso, en los ajustes del control van a ver una opción llamada mapeo automático, que les va a mapear el control con la misma distribución de botones que vienen los controles de PlayStation. Para terminar el video les voy a dejar algunos tips rápidos que los van a ayudar bastante a tener una mejor experiencia usando el emulador. El primero, ya que estamos hablando de los controles, en los ajustes de mando van a tener un apartado llamado atajos. Donde van a poder asignar una tecla a lo que ustedes quieran, como pausar la emulación, hacer un save state, cargar un state. Si tienen un control que tenga botones extra, como en mi caso con el GameSir T4 Pro, pueden asignar esos botones sin utilidad a diferentes atajos. En mi caso hice un atajo para acelerar la emulación con uno de los botones traseros del gamepad. Pueden crear configuraciones personalizadas para cada juego de dos formas. En la pantalla principal del emulador, manteniendo presionado sobre el juego que ustedes quieran, van a Propiedades de Juego, le dan a Copiar Configuración para traer los ajustes globales a ese juego, y ahí pueden modificar las cosas que quieran de ese juego, y no afectará a la configuración global del emulador. Y la otra forma sería, dentro del mismo juego van directamente al menú y buscan un icono con una I y un círculo. Dentro de esos ajustes personalizados van a encontrar un submenú que no aparece en los ajustes globales, llamado Arreglo de Juegos. Esto es bastante importante para solucionar algunos glitches específicos que pueden tener algunos juegos, como por ejemplo el gosteo que tiene God of War. Y a esto ya lo cubrimos en otro video. En ese mismo menú que se despliega cuando estamos dentro de un juego, tendremos un atajo para cambiar al renderizado por software. Y esto puede ser muy útil para varias situaciones, por ejemplo algunas cinemáticas que están bugueadas y solo se pueden ver con ese render. Si por algún motivo tocamos algún ajuste de la configuración global del emulador y producimos algún error raro o indeseado, siempre tienen la opción de volver a la configuración predeterminada en menú y restablecer ajustes. Y finalmente pueden asignar portadas a sus juegos, manteniendo presionado unos segundos sobre el juego en cuestión y le dan a elegir imagen de portada. Como se pueden imaginar quedaron muchas cosas más de las que hablar, como por ejemplo activar trucos, aplicar texturas y ver otros ajustes. Pero para no ser el video tan largo creo que ya hemos tenido suficiente con esto. Si veo que hay el suficiente apoyo en este video, haré una segunda parte hablando de todo eso que nos quedó pendiente. También muy importante, ya saben que si el contenido les gusta lo pueden apoyar como siempre con su valiosísimo y poderosísimo like. Y nosotros nos vemos en un próximo video o directo. Que pasen todos muy muy bien. Chau chau.